qué tan maduro se puede ser en seguridad digital desde la perspectiva de quién literalmente por todo el mundo empezó a ocurrir una situación en la que pues aparecía la tan temida pantalla azul y realmente lo que vivimos ese día fue lo que los expertos llaman la caída de ti más grande de la historia se calcula que hubo más de 8.5 millones de máquinas afectadas a nivel mundial cada año lanzamos un reporte de índice de madurez digital de las corporaciones es un estudio que se hace a nivel mundial y básicamente en el estudio de este año casi un 30% de las empresas encuestadas llevan un avance significativo en su proceso de digitalización un 54% de las empresas encuestadas están digamos en un proceso un poco más atrás pero tomando iniciativa y un 17% de estas 700 empresas pues sí definitivamente están rezagados van un poco lentos la verdad es que hoy en día se requiere un enfoque de ciberseguridad mucho más integral que considere al menos estos seis elementos que menciono aquí puedo tener los mejores firewalls de la industria el mejor software con inteligencia artificial para evitar ataques cibernéticos la mejor tecnología los mejores procesos pero el punto más débil de toda la cadena es el usuario el usuario tiene que ser mucho mucho más consciente mucho más capacitado que nos sirve tener los sistemas más sofisticados del mundo si anoto el password atrás de mi teclado yo afortunadamente no lo tengo pero hay gente que todavía tiene aquí atrás un papelito con el password qué tendencias vemos para el próximo año 2025 bueno desafortunadamente esto no va a parar no 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 esperamos que en el 2025 haya menos ataques al contrario para continuar habiendo más ataques es mi responsabilidad proteger mi información obtener mis respaldos tengo respaldado mi información así cuando respaldo todos los datos que tengo en mi celular ojalá y ustedes lo hagan todas las noches de manera automática en fin tenemos que asumir a nivel personal medidas que nos ayuden a reducir el riesgo